Si sigas mintiendo, a ver, no me puedes engañar Yo sé que me ponen los cuernos, pero el batería del siniembro brutal Dijas que no me entero, que me chupo el dedo Yo te veo otra vez con él, que vas a enterar Que eres el imbécil del sombrero, que me han dicho que estás con él Dos cajas doradas de cuero, su látigo y su revólver, ¡qué bien! Y un llanador, ya te quiere, hay casi historia Vuelve de nuevo, para llevarse a mi novia Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Nunca me he pasado mal contigo, mía Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Dios mío, ¿qué te hará por ahí? Será el templo maldito Y volverás a mí Dios mío, ¿qué te hará por ahí? Dios mío Dios mío, ¿qué te hará por ahí? Dios mío, ¿qué te hará por ahí? Diana, indiana, 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 no sabes de ti otra cosa, me retienes hasta la banana, te he visto 14 veces en la película, me estás torturando con la música, voy a restratar hacia tus cromos, en tu colección del álbum, del álbum de Indiana Jones. No puedo soportar, voy a evitar a cuatro días, no estás largo liberado, dale gracias a Dios, que tiene la fuerza indiana. Viene la fuerza indiana. ¡Suscríbete al canal!